Yo creo que no es casual la detención de Martín, no es casual lo que hay detrás de la detención de Martín. Yo tengo la teoría que al pibe lo entregaron, porque a él no lo pusieron a derecho, a Martín no lo pusieron a derecho. La responsabilidad de poner derecho a una persona son de abogados. ¿Usted está acusando de vuelta a los abogados? No sé quién, no sé quién, no voy a hacer una acusación que no puedo fundamentar. Yo te estoy diciendo una teoría. A Martín no lo pusieron a derecho. Martín terminó detenido. Y después de la detención de Martín aparece toda esta cosa. Volvamos a toda esta cosa. Y Lázaro no movió un dedo. ¿Y por qué sería? ¿Por miedo? No lo sé, la verdad, yo siempre dije públicamente que Lázaro es una persona a la cual le tengo estima. Y hoy en el cuarto intermedio se lo manifesté a Leandro, para ver si alguna persona idónea se lo hace llegar. A mí me van a putear por lo que estoy diciendo, pero yo separo las conductas delictuales que tuvimos nosotros, porque las reconozco primero, para separarlas hay que reconocerlas, y después hablo de una cuestión que tiene que ver con lo afectivo. Yo siempre le dije, no le deseo la cárcel a nadie, no me gustan las personas en situación de cárcel porque me tocó vivirla, pero yo ya creo que hay un límite que se está pasando, porque todo lo que está haciendo esta gente está avalado por Lázaro, porque son los abogados de él. Ahora vos, esto cambia un poco lo que vos decías tiempo atrás, vos le atribuías el silencio de Lázaro Báez en buena medida a su lealtad con Néstor Kirchner. ¿Te sigue pareciendo así? Una cosa, a ver, yo estuve dos años y veinte días encubriéndolo bajo una promesa de salir y no hacer un daño. Eso era con el gobierno anterior. Pasaba otra cosa en paralelo, que yo no tenía ningún tipo de garantía, yo sabía que haga lo que haga, o sea, mis presentaciones se rechazaban in límine en el juzgado de evasión, in límine. Gracias.